Hola a todos que tal, bienvenidos a Let's Play de Remember Me aquí en mi canal Donostia Aldea Games Recordad que estábamos aquí con la secuencia esta de vídeo Y después de probar, probar y probar Al final hemos conseguido averiguar más o menos como se hace Para que la mujer esta Scylla, Scylla como se llamara Provocara el accidente Empezamos aquí desde el principio Vale, aquí tenemos varias cosas Lo que pasa es que hay cosas que no las hemos visto Y después yo buscando, buscando he visto que estaban Para empezar, empieza aquí el vídeo y tenemos Tenemos Un momentito Vale, tenemos esto, vale Airbag y sujetavasos Vale, vamos a quitar el sujetavasos El airbag lo vamos a dejar en un principio Vale, continuamos Vale Vale Vale, aquí nos marca el bolso, eh Abre Vale Vale Vale, un momentito Vale, aquí me marca pantalla LCD Y este no lo habíamos visto Y Jacks, vale ¿Veis? Tenemos aquí Jack Activar Activar Activamos el Jack ¿Vale? Sí, lo hice Y el año que viene Tú te encargas del cumpleaños Tu hija ha estado insoportable Desde que me vio comprar su regalo ¿Me lo das? Por favor Eres muy gracioso ¿Tuviste tiempo para hablar un minuto sobre el terapia y el memorial? Charles, querido No estoy segura de que los clientes acepten tu idea Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial Vale Vale Aquí tenemos el tema del Del parabrisas, eh Hay que romper el parabrisas Vale La bebida cae encima del móvil, eh Y se lo pasa, eh Vale Esta es la secuencia que Después de nosotros ir mirando, ir mirando Al final le he conseguido dar con ella, eh Lo que tengo mis dudas es que si esta chica, esta niña es Nili, justamente la Nuestra protagonista, eh Haz que Scylla provoque el accidente Objetivo completado, eh Ganado un trofeo Sorpresa de cumpleaños No sabemos si puede ser que sea la hija La Yo creo que si que lo es, eh Porque si amen igual y todo Vale, pues después de darle vueltas, eh Pues mira que En el anterior capítulo ya le dimos vueltas Pero después de grabar le estuve dando ya más vueltas Y al final lo averigüemos, eh Mierda Bueno Mi pobre niñita Lo siento mucho Yo también lo siento Bueno Irónico, ¿no? La presidenta de Memorize Que se niega a olvidar el peor día de su vida Lo perdí todo Todo esto Señora, la gente terrorista ha sido vista en su planta Una brigada está de camino Gracias, Felipe Ahora estoy lista La vida nos ha separado Pero siempre serás mi hija Nunca haré nada para dañarte Mamá, yo Vamos Corre Lleva el tejado Corre Te recordaré pronto Vale Fili Mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto de conversión Ahora Que todos vuelvan a casa Que vuelvan con sus familias Tú también, Fili Claro, señora Gracias, señora Vale Esta era la madre Ya lo vimos de seguida Cuando se llamaba igual No, por lo menos no tuvimos que luchar Vale, has ganado un trofeo ¿Eres mi mamá? Pues sí Sí que lo era Estamos ganando bastantes trofeos En esta secuencia Vale, el dolor es la única verdad irrefutable en este mundo Alphonse de Lamartine Soy la hija de Estina Cartier Wells Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais Ese chiste es muy retorcido Ahora que empezaba a tener una razón de ser Un motivo Vuelvo a estar perdida en un mar de dudas ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él Quiere demostrarme que su lucha es justa Una vez más Pondré mi vida en sus manos Y seguiré sus órdenes Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais Están enterrados bajo la bastilla Esa fue la justificación para que remitase a mi propia madre Que había olvidado tener Devorar mi pasado para crear un futuro mejor Estoy cansada de huir Y quiero respuestas Vale Ahora no tenemos claro Si somos erroristas o somos de De Memorais Pero bueno, visto lo visto Nos iban a hacer un lavado de cerebro Episodio 6 Bien Episodio 6 Núcleo corrupto Vale El sótano de la bastilla 10 y 18 de la noche Aquí ya estuvimos, ¿no? La bastilla zona de mantenimiento ¿Nili? ¿Nili? No tengo ganas de chachar ahora Bad Request sigue encerrado El doctor Sebastian Quay Lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial Encuéntralo y libérale Que quede claro Lo hago por Bad Request No por la causa Delante de ti tienes un ascensor Te llevará bajo la bastilla Y allí Lo entenderás todo Vale Objetivo actualizado Vamos a detener ascensor A ver si lo vemos, ¿eh? Ah, mira Panel Mover Vale Vale Vale, está aquí el ascensor, ¿eh? Ascensor Aquí Mierda Mierda Ya vienen Ya vienen Bueno, bueno, bueno Hijos de pu Hijos de puta, ¿eh? Vale, 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 vale Bien Oh, dad Vale Cabrón Hágase la luz Ya has ganado un trofeo Vale Mierda, tío A ver, vamos a cargarnos uno Vale, y ahora este A ver si nos podemos curar Mierda Vale, bueno, no nos cubrimos del todo Pero casi Vale, subimos al ascensor Y mete en el ascensor Objetivo completado, eh Tendrás que romper cierres de seguridad por el camino Van Request Lleva para siempre una electropistola Estará en el depósito donde guardan los objetos personales de los presos Hay la electropistola de Barrequest Vale, primero Nos furamos Bien Y la electropistola, eh Vale, aquí nada Mierda, ¿esto qué es? A una pantalla, eh Barrequest Barrequest Kneeling Vale Por aquí no podemos entrar Por aquí tampoco Pues No nos queda Eh, eh Un momento, un momento Estante A ver Hay que hacerlo desde abajo Mejor, eh Bajamos abajo Eh, baja Y lo hacemos bien Por aquí no podemos entrar Por aquí no tenemos nada Para coger Ni nada Vale Vale Bien Sala de control El puesto de control Está ahora activo Por favor Retroceda para que el cristal cierre Ah, vale, 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 vale Aquí tenemos el estante Bueno, en serio Objetos personales Ah, vale Hay que ir a buscar El del Barrequest Spagliari Vale, vale, vale Estaba afuera, eh Mira, este es Vale, recupera Electropistola Objetivo completado Hay la Electropistola De Barrequest Bien La tengo La electropistola De Barrequest Perfecto Úsalo para romper Tierras de seguridad Déjame adivinar Voy a descubrir Que Barrequest Es mi hermano secreto ¿No es eso? Uy, ya no nos dijo nada, eh Electropistola La electropistola Es capaz de forzar Los cierres de mayor seguridad Al sobrecargarlos De energía Bueno Ah, vale Panel de la ventana Pulsale 1 Para apuntar A esta cápsula De control De la ventana Y R1 Para Vale Puerta Para sobrecargar El control De la puerta Dispararle Con el paquete De energía L1 Más R1 Vale Revolte Con Barrequest Ah, vale Bien, bien Bien Sobre todo Que no nos dejemos Nada por aquí, eh Mira Si está con la pantalla De aquí Vale Eh, eh Puerta Puerta Un momento Un momento Esto está abierto Aquí no hay nada Qué raro, tío Bueno, pues Cerramos Vale Las caras de la Atrofistola Pueden atravesar Ventanas Ah, coño Vale, vale Vale Vale, vale, vale Ahora está abierta ¿No? Bien Vale, cerramos Y son todos robots Que están fregando Y limpiando Ciudadanos de Neoparís Me dirijo Me dirijo vosotros En este momento Problemático Para anunciar El cese inmediato Del proyecto Reconversión ¿Listo? ¿Listo? Ahí, ahí, ahí Trauma Trauma room No Ah, por aquí Vale, vale Vale, tenemos Vale, historia de Neoparís Eh Vale, vamos a leerla A ver qué tal Diario Historia de Neoparís El nuevo pacto económico Bueno, dejemos un montón Eh, por eso Nos quedaron Cinco, eh Bueno Memorais fue el primer motor Del surgimiento de Neoparís Pero muchas otras compañías Líderes jugaron un papel Fundamental en el crecimiento Económico de la ciudad 2059 fue el año Del nuevo pacto económico La era de los grandes proyectos Y el regreso de las oportunidades Laborales Todas las zonas de la ciudad Rebusaban la misma energía Optimista A medida que la presa Del meriférico Se iba erigiendo Alrededor de la ciudad Impresionantes catedrales De vidrio y titanio Aparecieron en los lugares Antiguamente ocupados Por los edificios de Hausmann La ciudad estaba siendo Reconstruida o reinventada Calle a calle En el núcleo De esta frenética actividad Se encontraba un puñado De personas destacadas De Neoparís Que planificaron Las claves secretas De la prosperidad Futura de la ciudad Amalia Leblanc Koenig Acababa de descubrir La cadena de hiperfertilidad Que permitía construir Granjas verticales Por encima del suelo De manera que Por primera vez En la historia La ciudad podía producir Más comida De la que consumía Darren Grimao Diseñó la versión Industrial del REC Convertidor de energía De la lluvia Durante este periodo Un recubrimiento De convertir De la energía cinética De las gotas de agua De electricidad Para los coches Y Charles Cardilwell Seguía intentando Digitalizar la memoria humana Un descubrimiento crucial Que revolucionaría A la humanidad Y haría de Neoparís La mayor potencia económica En este valiente Nuevo mundo Vale Todo por la pasta Todo por el dinero Todo por ser alguien Vale, ahora tengo un problema Un problema grave Porque no se pone Tengo que ir ¿Eh? Ah, mira Mira, ya lo he visto Vale, vale, vale Joder Y aquí tenemos varias ¿Eh? Mira Barre pues Nealing Y aquí tenemos Una Vale Encima de una mesa ¿Eh? Vale No Ah, estamos al principio Estamos en el principio ¿Eh? Vale Hemos salido Hemos salido No, no hemos salido Estamos a Ah, hemos salido Arriba otra vez No, no me deja ya A ver un momento ¿Cómo es que no podemos abrir? Bueno Hay un momento Vamos a subir un momento arriba ¿Cómo es que no podemos abrir las puertas ahora? Igual podemos cerrar esta Vale, vale Vale Hay que cerrar la puerta, ¿eh? Para poder abrir otra Este que hace aquí Mira Muy bien Perfecto Parchesat, ¿eh? Nos faltaría uno Vale Por aquí tenemos un problema, ¿eh? Que ahora no sabemos ¿Pónde tenemos que ir? Vale Vale, por aquí no Vale Por aquí no Barrequest Nealing Ojo Espérate un momento Porque aquí tenemos A ver un momentito Podría ser que aquí tuviera A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Vamos a mirar aquí No, aquí no se ve nada Ah, no Porque ir arriba Espera, espera Ir arriba ¿Qué? No subimos Hay que ir por donde vinimos Entonces Ya lo veo Ah, no Hay que ir por aquí Vale, vale Aquí, aquí Vale Por aquí Vale Data de estudiar Es un momento Trauma room Vale Bienvenido Bienvenido Ah, vale Me trata como el doctor, ¿eh? Vale, vale Vale, pues Reconversión Es un 27% Soy el doctor Sebastián Estoy seguro de que Al igual que hacía El anuncio del señor Cartier Osa de El origen de las innovaciones Nunca ha estado tan cerca De ser replacado Por eso He decidido Continuar Con la investigación Sea cual sea El costo Bueno 25% Está como un centero Anclaje de celdas Vale Vale Tenemos que ir por aquí La escalera, ¿eh? Venga, vamos Anclaje de celdas Esperando peso A preso Reconversión 64 Anclaje de celdas Vale 69% Reconversión 27 Ah, reunite con Bart Request Mira, es este Vale Objetivo completado El doctor Es mi cabeza Vamos a sacarte De aquí Delta Cerrándose Para transferencia De paciente Redróxida Paciente solo En área restringida Mierda Salta, salta, salta Salta, salta Salta Uf Madre mía Mierda Mierda Que viene por aquí Tío Tío Viejo Tío 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 Vale, a ver Cuidado con este Hostia puta, tío Bien Como si te equivoques en el combo mierda, eh No, hostia puta Bien Bien No Vale Mierda, ya viene otro, tío Joder, tío Más perros de estos, tío Buah, y uno de... Bueno Vale, vale Camuflaje sense Hace que Nihilin se vuelva invisible y le permite sobrecargar a un enemigo al instante Elige el objetivo con cuidado Vale, abre la roveda Acércate a la gente por detrás y sobrecárgalo Vale Bien, 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 bien Avisas Avisas Sobrecá en esta área sólo funciona si se ataca desde atrás La invisibilidad dura 30 segundos y deja de funcionar Sin Nihilin golpea al enemigo O usa otro Se present Vale, bien, 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 bien Hay que curarse, eh A ver Descargamos a uno Bien, uno menos Hostia, tenemos otro aquí Me cago en la puta Mierda Espera un momentito Espera un momentito No, 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 no Vale, uno No, tío Me cago en la puta Hola Quartet Voy a subir Voy a subir Hola Quartet Quartet Me cago en la puta En la puta Quint Nihilerno Quint Para vend火 Cópin